Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí Y tú, quién sabe por qué Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí De mí De mí De mí De mí Gracias.